Soy un hombre muerto. Con estas inquietantes palabras arranca el relato autobiográfico de Ismael Nemo, primer martenauta de la historia y el personaje central de Tulipanes de Marte publicado por Placijanés. Hoy estamos con su creador, el escritor madrileño Javier Llanes. Javier, bienvenido a Un idioma sin fronteras y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Susana, gracias a ti por invitarme aquí y tengo que decir para empezar que me encanta que has dicho lo del escritor Javier Llanes porque lo que pasa con los que al mismo tiempo ejercemos otra profesión es que muchas veces se nos presenta como otras cosas. Yo siempre me empeño en decir que los escritores somos escritores y se nos tiene que presentar como tales. Y hoy estás como escritor, claro, entonces eres nuestro escritor de hoy. Javier, me gustaría que nos definieses para que nuestros oyentes se puedan hacer un dibujo que es para ti Tulipanes de Marte. ¿Cuál es la esencia de esta historia? Pues esta historia nace del periodismo realmente, que como ya te decía, enlazo con lo que te decía antes, es mi otra profesión. Entonces esto nace de un reportaje, bueno, en realidad de dos reportajes periodísticos. Esto fue hace como unos cinco años, por entonces yo trabajaba en la sección de ciencias del diario público, fenecido hace un par de años, y lo que ocurrió entonces, era el año 2008 si no recuerdo mal, fue que empezó a airearse bastante en los medios, sobre todo en los medios norteamericanos, que son los que más se ocupan de temas científicos, en general medios anglosajones, una propuesta muy atrevida, que era una propuesta de colonización de Marte sin billete de vuelta. Es decir, se trataba de enviar allí no visitantes, no turistas, sino colonos, gente que se quedara a vivir allí, que viviera allí, muriera allí, tuviera a sus hijos allí, y fundara una nueva colonia. Entonces esto era una idea muy interesante desde el punto de vista periodístico. Yo hice un reportaje sobre el tema, hablé con el principal defensor de la idea, que era y es un ingeniero retirado de la NASA, llamado Jim McLean. Él ha trabajado durante unos 20 años en una empresa contratista para la NASA, y en fin, pues defiende este tipo de ideas. ¿Por qué esto de enviar gente sin billete de vuelta? Bueno, pues porque McLean y otros dicen que desde que se recortaron drásticamente los presupuestos para la exploración espacial, que esto ocurrió en plena época de las misiones Apolo, a finales de los 60, principios de los 70, pues después del triunfo de Estados Unidos en la carrera espacial, cuando consiguieron poner al hombre en la Luna, ahí se acabó, digamos, se frustró esa carrera con la Unión Soviética, que pretendía lo mismo, y entonces, conseguido ese objetivo, los presupuestos para estas historias se redujeron muy drásticamente. Además, por entonces coincidía que estaba en plena efervescencia la guerra de Vietnam, hacía falta dedicar presupuesto a la guerra, y de un porcentaje del... Bueno, en esto las cifras varían, pero digamos, según se considere el presupuesto federal americano o el PIB, pero las cifras varían entre un 4 y un 10%, digamos, según lo que se considere, según lo que se publica por ahí, estaba dedicado a la carrera espacial. Entonces, esto se recortó drásticamente, y bueno, después del Apolo 11, que fue la primera misión que llegó a la Luna, pues hubo otras misiones posteriores, hasta el Apolo 17, que fue la última. El Apolo 13 no consiguió llegar, que es algo que hemos visto ya todos en el cine también. Y entonces, bueno, pues ahí se acabó la exploración humana del espacio, más allá de la órbita terrestre. Entonces, McLean y otros lo que decían es, bueno, pues evidentemente hay que seguir haciendo ciencia espacial, pero hay otro componente del que nos estamos olvidando, que es ese componente de descubrimiento, de exploración, de gran travesía épica, de conquista humana, eso que ha enganchado al público a esta carrera espacial, porque al final, pues el descenso de Armstrong a la Luna fue algo que vio todo el mundo por televisión, y muchísima gente que no tenía absolutamente ningún interés en la ciencia, sino era el hecho de que uno de nosotros había llegado a un sitio donde no había llegado nadie. Y que esto, al fin y al cabo, pues no era más que, digamos, revivir el espíritu de los antiguos exploradores, de los antiguos navegantes, de los antiguos viajeros, que emprendían estos viajes sin ninguna garantía de sobrevivir a ello y de poder regresar. Desde la primera travesía de Colón hasta las exploraciones polares, pues a Moonsen, Scott, Shackleton, pues muchos, evidentemente se encontraron con muchas dificultades y en algunos casos no regresaron jamás. La exploración africana, que es algo que además, un tema que a mí especialmente me interesa, y entonces se hacía en condiciones muy precarias y digamos sin esa seguridad de poder algún día regresar. Entonces él decía, bueno, esto es algo que ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, porque somos una especie muy viajera, somos una especie que nos gusta rodear la siguiente colina y ver qué hay más allá, y esto lo hemos perdido en la exploración del espacio. Nos estamos limitando a hacer muy buena ciencia, pero hemos perdido ese componente humano más romántico, más épico. Y luego, por otra parte, el hecho de que estas misiones se plantearan sin vuelta, pues las hacía mucho más cercanas y posibles, porque las enormes dificultades de una misión de ida y vuelta, pues principalmente consisten en la vuelta, la supervivencia ahí en la vuelta, y en mantener ese nivel de seguridad que se ha mantenido desde entonces en todas las misiones humanas a la órbita terrestre, que es un nivel de seguridad, pues yo te diría casi, esto algún, yo evidentemente no soy experto técnico en la materia, pero digamos muy comparable a lo que es un viaje en avión de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, claro, decían, bueno, pues hay que hacer otro planteamiento diferente, que es más arriesgado, más de aventura, etcétera. Entonces esta idea era muy interesante desde el punto de vista periodístico, pero esto no fue realmente por sí solo lo que me indujo a escribir la novela. Es un segundo artículo. porque es que, esto quiero decirlo porque ya he visto por ahí algún comentario en algún medio muy bien intencionado, pero poco informado, que dice, bueno, pues la nueva novela de Javier Llanes narra un hipotético viaje a Marte y tal. Entonces esta no es la idea, realmente. O sea, hubo un segundo hecho que ocurrió, que fue el que sí me espoleó para empezar a tejer una historia, que fue que un par de meses después de aquel reportaje, pues en un blog norteamericano sobre temas del espacio, pues se comentó que había una persona que se había ofrecido para ser el primer colono en Marte. Esa persona era un militar estadounidense que estaba por entonces destinado en la frontera entre Afganistán y Pakistán bajo el mando de la OTAN y él no había conocido esta propuesta de McLean y de otros, sino que había escuchado un discurso que por entonces dio el físico Stephen Hawking. Hawking, pues en estos últimos años ha adoptado una actitud bastante catastrofista. Dice, bueno, pues que el mundo se acaba, que corremos serio peligro de destrucción y él decía que había que buscar un sistema de respaldo, un sistema de seguridad para la humanidad, un backup. Entonces ese backup, pues había que fundarlo en otro planeta y lo más fácil era en Marte. Este militar, que se llama William H. Ruth, es un sargento de primera clase de la División Aerotransportada 101, que es una división mítica también por haber participado en el desembarco de Normandía, es la de la película de salvar al soldado Ryan, etcétera. Pues él se ofreció, oyó las palabras de Hawking y dijo, si necesitan gente para este primer viaje de colonización, pues aquí estoy yo y aquí están mis hombres y nosotros nos ofrecemos. Entonces a mí me pareció, obviamente desde el punto de vista periodístico también muy interesante, yo investigué hasta dar con él y entonces le... os escribiste. Sí, 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 yo le conseguí dar con él, le envié toda la información porque él simplemente había oído las palabras de Hawking, yo le envié toda la propuesta de McLean, en fin, le introdujo un poco más en el tema, él lo leyó todo con mucho interés y entonces nos estuvimos escribiendo durante un tiempo y yo le pedí que por favor me escribiera una carta, una especie de carta a la humanidad en la que explicara, bueno, pues cuáles eran sus motivos, o sea, primero el por qué, usted quién es y por qué dice esto, ¿quién demonios le manda a usted meterse en este fregado o ofrecerse para una misión como esta? Y entonces que explicara eso y que explicara pues qué ventajas o digamos por qué él veía que ese objetivo era un objetivo a conseguir. Entonces él me escribió esa carta, yo hice el reportaje, nos estuvimos escribiendo durante un tiempo y además resultó ser un tipo interesante porque no solamente era un militar muy curtido y capaz de sobrevivir en condiciones muy duras, sino que además él tenía una cierta visión utópica, decía que los que aunque hubiera quienes pensaran que a lo mejor los militares no serían los más apropiados para una misión de ese tipo porque aquello se podía interpretar más como una invasión o una ocupación, pues él decía que ellos son los mejor entrenados y que desde luego pues también el emplear a los ejércitos del mundo para este tipo de cosas, como sabemos que también participan en misiones humanitarias, etcétera, pero quizás son menos populares, pues podía ser algo más productivo que emplear a los ejércitos del mundo en hacer la guerra unos contra otros y que él estaba dispuesto a ser el primero de este nuevo mundo, que esta misión podía hermanar a la humanidad pues era una especie de objetivo común, etcétera. Y esto ya sí me pareció que era material para una novela. A mí me gustaría dejar claro, Javier, que Tulipanes de Marte no es la historia de Ruth. No, no es la historia de Ruth. Es la idea que nació de Ruth pero esta es otra historia completamente distinta. Claro, porque al fin y al cabo es decir, a mí me descolocó esta disposición de aquel personaje que no era un friki, digamos, porque bueno, pues cualquiera podría decir yo estoy harto de este planeta y o bien fundo una secta o bien me suicido colectivamente o bien me voy a Marte, pero claro, no era el caso de Ruth. No. Era un tipo templado, era un tipo juicioso, etcétera. Pero claro, es un militar, entonces un militar es alguien que por su trabajo pues tiene una obediencia debida y además está, se supone obligado a ofrecerse voluntario para misiones para las que ningún otro ser humano se ofrecería de ninguna manera. Entonces claro, no era el personaje que a mí me parecía más interesante para narrarlo. Me parecía muy interesante esta idea, pero desde el punto de vista de decir, bueno, nos olvidamos del militar y ahora vamos a pensar qué tipo de personas, o sea, si pensamos en personas normales, qué tipo de personajes, pensando en una trama de personajes relacionados entre sí, podrían realmente plantearse el ofrecerse para una misión como esta en sus vidas de tal manera que se fuera el objetivo, la máxima ambición de sus vidas, ese gran viaje y digamos de tal manera que la trama de esos personajes girara en torno a ese objetivo. De alguna manera pues es como si pensamos en una novela sobre una trama de personajes que a lo mejor sus vidas giren en torno al mundo del vino, por ejemplo, pues bueno, en la novela se habla de vino, pero lo principal que se cuenta es una historia de personajes. Pues como saben ya quienes han leído mis novelas anteriores, lo que a mí más me interesa son los personajes y en este caso era crear una trama de personajes alrededor de esa idea, girando en torno a esa idea de plantear una misión de colonización en Marte y ver cómo evolucionan esos personajes a lo largo de sus vidas, qué hace la vida con ellos, qué hacen ellos con la vida y bueno, pues ver en qué podía acabar todo eso y en qué podía desembocar. Entonces me parecía una idea muy bonita para plantear una historia. Y aparece Ismael y aparece Samuel, dos niños, dos amigos inseparables que la vida les separa y podríamos decir que Marte les vuelve a unir. Sí, sí. Es una manera de verlo. Claro, ellos tienen ese sueño desde pequeñitos, bueno, pues me parecía apropiado que esto fuera una especie de sueño infantil también porque... Porque la infancia también es muy importante. Claro, a mí me gusta dar mucha presencia a la infancia en mis novelas, es un tema que me interesa mucho, recuerdo mi propia infancia con mucho cariño, tengo hijos y eso supone revivir en cierto modo tu propia infancia, pero al mismo tiempo ver cómo ha cambiado lo que es ser niño desde que nosotros lo éramos, que es mucho. Entonces, yo tengo la idea siempre de que los sueños de toda nuestra vida son los sueños que hemos tenido de pequeños y los traumas también y las pesadillas también, etc. Entonces, de alguna manera esto tenía que partir también de la infancia, de que estos niños, Samuel e Ismael, que son dos niños que son casi hermanos, no lo son de sangre, pero nacen y crecen como si lo fueran porque son criados en la misma casa, etc., pues que tuvieran este sueño de pequeñitos, que ellos tuvieran esta especie de obsesión, de manía por el espacio como a otros niños les da por el fútbol o cualquier otra cosa y que entonces a partir de eso, pues eso, que es simplemente un sueño de la infancia que normalmente desaparece, desaparece cuando nos hacemos mayores y nos ocupamos de otras cosas, pues que en ellos siguiera persistiendo y realmente fuera un objetivo posible que como tú dices les volviera a unir porque efectivamente pues llega un momento en esos tiempos difíciles de la adolescencia en los que cambiamos tanto, incluso cambiamos de amistades porque los rumbos que tomamos muchas veces nos alejan de los amigos que hemos cultivado hasta entonces, pues que ese sueño de Marte les volviera a unir en el futuro y entonces en torno a eso pues bueno... Gira toda la trama, claro, bueno hay que decir para situar un poco a nuestros oyentes que pasados muchos años Sam se reencuentra con Ismael y Nadine que ahora hablamos también con el propósito de formar la primera colonia humana en Marte, un viaje solo de ida al planeta con el que soñaban los tres jóvenes mientras admiraban la inmensidad del cielo africano no queremos contar mucho lógicamente Javier pero ese reencuentro también nos habla un poco del mundo de la amistad porque es lo que tú decías antes ¿no? la trama está aquí pero también hay mucho más detrás ¿no? de esos sentimientos humanos ¿verdad? sí, sí porque la amistad las amistades de la infancia es lo que marca también el resto de nuestra vida y eso que muchos de aquellos amigos los acabamos perdiendo pero porque bueno porque la vida es un fenómeno que muchas veces no podemos controlar nosotros mismos y esto es algo que también pues en cierto modo me he empeñado en incluir en mis historias desde la primera novela desde el señor de las llanuras hasta esta tercera el hecho de que realmente no somos capaces muchas veces de controlar nuestras propias vidas nos creemos que estamos a los mandos pero realmente lo que hacemos es ir en un vagón quien maneja la locomotora si es que alguien la maneja es otro o quizá no la maneje nadie pero el caso es que nosotros muchas veces creemos que sabemos por dónde vamos y en realidad nos están llevando entonces pues ocurren estas cosas ¿no? como ocurre muchas veces entre adolescentes también una chica se interpone se interpone y lo que son amistades de la infancia pues con el tiempo acaban convirtiéndose en otra cosa y acaban separando a los amigos ¿no? y ese es un sentimiento bueno pues que en cierto modo crea una cuenta pendiente en nuestras vidas que en el caso Ismael y Samuel consiguen ir saldando de mayores pero también es verdad que ya no son los mismos o sea son personajes que se reencuentran pero ya no son los niños que fueron porque los dos han cambiado mucho y además los dos tienen bueno han sufrido también sí y tienen ciertos secretos y que ocultar y ciertas cosas que les han ocurrido en la vida con las que no se sienten muy a gusto ni muy satisfechos y especialmente Ismael pues que sufre bueno sufre grandes tragedias en su vida y entonces sufre una especie de descenso a los infiernos del cual en cierto modo también le va a sacar esta nueva ilusión de planificar este viaje a Marte con Sam hablábamos de la infancia también hablamos de ciencia otro de los temas que yo creo que Javier Llanes toca siempre es la vida el concepto de vida la vida como viaje sí no sé si estoy equivocada pero es la sensación que me da sí sí completamente tanto la ciencia entra en esta novela por primera vez por primera vez sí pero el viaje está siempre presente porque efectivamente como muy bien dices la vida es un gran viaje es un viaje temporal a lo largo de un territorio extraño que es esto de ir cumpliendo años y ver como con el tiempo las cosas no son lo que esperabas yo cada día me sorprendo encontrando conclusiones que no esperaba en la vida yo ya mis 40 y tantos bien mediados los 40 pues me doy cuenta de que muchos tópicos se nos caen esto de que cuando te vas haciendo mayor eres más sabio bueno pues según como interpretemos el concepto de sabio yo la sensación que tengo es que voy quizá por también por mi mentalidad un poco científica es que tengo más datos voy teniendo muchos más datos pero no tengo más respuestas peor aún cuantos más datos tienes más preguntas te surgen y sin embargo las respuestas parece que no aparecen muchas veces entonces sí hay un viaje a lo largo del tiempo y luego evidentemente también hay un viaje geográfico que para mí es una pasión háblanos un poquito de ese viaje geográfico sí en esta novela también hay mucho territorio a explorar desde el punto de vista geográfico porque para mí y eso que vivo en un pequeño pueblo vivo en Torlodones cerca de Madrid pero bueno en cierto modo el lugar donde uno vive que es el lugar que uno elige porque yo soy madrileño de nacimiento pero me marché allí porque me apetecía otro tipo de vida es una base una base un cuartel general desde el que uno se plantea pues explorar el mundo que le apetece explorar entonces en esta novela como en todas hay también localizaciones geográficas muy diferentes porque también en cierto modo los personajes cuando van huyendo de sí mismos van huyendo también del lugar en el que han sido ellos mismos entonces tienen que cambiarse a otro lugar distinto siempre queda la esperanza de si te marchas del lugar donde lo has pasado mal en cierto modo vas a conseguir también huir de ti mismo del que has sido hasta entonces y vas a ser una persona nueva en un lugar nuevo esto no funciona nunca es un desastre porque en realidad cuando nos llevamos a nosotros mismos a otro lugar nos damos cuenta de que seguimos siendo el que éramos con nuestros problemas y con todo con nuestros problemas con nuestras obsesiones con nuestros defectos pero si existe siempre yo creo en estos casos una cierta ilusión de decir voy a comenzar una vida nueva y voy a comenzar una vida nueva en otro lugar porque eso me da la sensación de que voy a ser una persona nueva entonces en este caso pues tenemos en esta novela tenemos pasajes que transcurren en Sevilla en Nueva York en Hawái y seguramente se me está olvidando bueno en el Ártico de Canadá que es muy importante porque es el lugar donde se planifica realmente toda esta misión a Marte y por supuesto en Kenia en Kenia claro se nos olvidaba para mí que es el lugar de origen de los protagonistas de la historia de los protagonistas bueno hablamos de muchos lugares me gustaría volver al lugar a Marte porque yo creo que en esta novela se encuentra inevitablemente el viejo dilema sobre la existencia de extraterrestres sin duda una de nuestras podríamos decir más viejas obsesiones ¿no? sí yo creo que no sé muy bien por qué yo tengo la teoría de que es el miedo a la soledad somos somos una especie decía antes que somos una especie viajera que esto es un hecho incontestable y otro hecho incontestable es que somos también una especie gregaria vivimos en grupos como bien sabemos esto no es casual porque quiero decir el hecho de que aceptemos que el ser humano vive en sociedad no es algo natural de por sí teníamos unos primos llamados neandertales que se extinguieron y aunque hay muchas teorías diferentes sobre su extinción pues hay quien apunta también que los neandertales no eran tan gregarios como los sapiens y que eso en cierto modo les hacía menos preparados para enfrentarse al mundo que les rodeaba mientras que nosotros y hay también científicos que defienden que gran parte del éxito de nuestra especie también se atribuye al hecho de que somos una especie muy social algunos quizá individuos no lo somos tanto pero en general somos una especie muy social y de esta manía de agruparnos y de compartir pues en fin trabajos problemas etcétera y de ayudarnos también los unos a los otros pero también de hacer la guerra los unos contra los otros es de lo que procedemos todos entonces dado que tenemos casi esculpido en nuestros genes esta manía gregaria digamos pues tenemos miedo a la soledad a la soledad personal pero también quizá a la soledad como especie y entonces yo creo que quizá el que nos hayamos planteado siempre esto el que realmente nos importe más o menos a cada uno pero en general como especie nos importa mucho el saber si estamos solos en el universo si hay alguien más pues parte también yo creo en parte de esto de ese miedo a la soledad y nos gustaría realmente poder encontrar a alguien más con quien compartir todas estas penas universales que tenemos entonces yo creo que nace de ahí y es algo que hemos cultivado además desde que prácticamente desde que somos humanos siempre hemos mirado al cielo siempre nos hemos preguntado qué era eso qué hay más allá qué eran esos puntos luminosos que en algunas culturas se pensaba que eran bueno pues que la noche era una piel de animal echada sobre la tierra y las estrellas eran las heridas de las flechas con las que se había cazado ese animal o sea y por ahí digamos mitología muy hermosa sobre el universo y sobre el cielo pero siempre nos hemos preguntado esto y de hecho pues hemos vivido todo un siglo XX en el que hubo una eclosión inmensa de este interés desde que nació el fenómeno ovni que se remonta más o menos digamos de forma más mayoritaria pues primero a la segunda guerra mundial donde se empezó a informar de avistamientos de cosas raras que los llamaban los Foo Fighters y después en los años 50 ya pues desde que se empieza a popularizar este fenómeno de los platillos volantes por entonces era lógico que se pensara que esto era cuestión de días de meses o de poquitos años en los que iba a venir alguien aquí para plantarse en mitad de algún sitio y decir quiero hablar con vuestro líder como suele ocurrir bien pues esto no ha ocurrido no ha ocurrido y realmente ahora pues bueno pues existe un cierto desconcierto sobre qué es lo que realmente hay en el universo hay dos teorías extremas digamos que ninguna de las dos puede desacreditarse porque no hay pruebas en contra que es la que dice la vida es un fenómeno muy común muy frecuente y muy natural que ocurre en cualquier planeta que tenga las condiciones mínimamente adecuadas para ello y por lo tanto en el universo tiene que haber miles de millones de planetas habitados y probablemente miles de millones de civilizaciones pero está la teoría extrema contraria que es la que dice la vida es un fenómeno extremadamente raro precioso y único ha ocurrido en la tierra por una serie de carambolas y de digamos casi casualidades coincidencias y hechos que es muy difícil que se den juntos en un mismo lugar y por lo tanto es posible que realmente estemos solos y no haya nadie más ¿con cuál te quedas tú? bueno es difícil es que es muy difícil Javier es difícil yo lo que sí creo yo tampoco me pronunciaría muy fervientemente a favor de ninguna de estas dos teorías extremas sí creo que hay cosas interesantes primero el que bueno pues no hemos conseguido encontrar en lo que se llamaría el segundo génesis en la tierra y lo explico una teoría que se defiende es bueno si la vida es un fenómeno frecuente que surge espontáneamente allí donde existen las condiciones porque en la tierra solo ha surgido una vez todos los organismos que vivimos en la tierra procedemos de un mismo tronco común digamos una misma célula inicial si esto fuera frecuente pues podría haber ocurrido dos veces o más es decir podría haber ocurrido un segundo génesis en la tierra una segunda aparición de vida de la cual podrían haber surgido otros organismos completamente diferentes a los que a todos los que conocemos sin embargo esto no se ha encontrado hasta ahora hubo algunos bueno pues algunos indicios que parecía que podía haber algo pero en fin se han desacreditado no lo hemos encontrado todavía con lo cual pues bueno si no ha surgido un segundo génesis aquí no tenemos muchos digamos argumentos para defender que pueda haber ocurrido en otros planetas entonces y luego por otra parte el hecho de que yo personalmente no me creo bueno pues esto los avistamientos de ovnis y todo esto en fin no me los creo pero no me los creo por la sencilla razón de que de que a estas alturas y teniendo en cuenta la civilización tan desarrollada tecnológica interconectada en la que vivimos donde todo el mundo lleva una cámara encima donde tenemos cámaras vigilando todo el planeta tenemos cámaras vigilando el espacio ha habido fenómenos como por ejemplo el meteorito que cayó hace un par de años no recuerdo ahora mismo la fecha en Rusia en Chelyabinsk que fue captado por docenas o quizá incluso cientos de cámaras cámaras de móviles de la gente cámaras de seguridad cámaras en las calles cámaras en los coches porque en Rusia la gente lleva cámaras en los coches porque luego eso sirve de prueba ante el seguro etcétera y teniendo en cuenta que cualquier fenómeno de este tipo queda registrado de mil maneras sin embargo no hemos obtenido todo eso pues desde aquellas fotografías borrosas de los años 50, 60, 70 no hemos obtenido nada más con lo cual bueno pues yo creo que lo más lógico es pensar que todo aquello en realidad es nada si realmente habrá algo o si algún día yo tiendo a pensar que es muy difícil que no haya más civilizaciones en el universo pero que la distancia que nos separa es insalvable es insalvable y esto ya es una cuestión que en parte es tecnológica pero la tecnología llega un momento en que se topa con las leyes de la física y más allá de las leyes de la física no podemos llegar entonces el pensar cómo se puede recorrer una distancia de cientos de años luz o de miles de años luz o de millones de años luz de tal manera que se pueda ir y volver como quien hace turismo a cualquier sitio pues esto es un poco complicado creérselo ya nos cuesta ir a Marte como para ¿no? sí, sí, sí efectivamente ya es suficientemente difícil es ir a Marte que es algo que tenemos ahí mismo y que podemos mirar por la noche cualquiera a simple vista y observarlo como para pensar en cubrir esas enormes distancias que nos pueden separar de civilizaciones que quizá existan pero que ni ellos pueden llegar hasta aquí ni nosotros podemos llegar a ellos ¿qué le ha dado Javier Llanes Tulipanes de Marte que antes no tenías como escritor? ¿qué te ha dado esta novela? ¿qué has aprendido con ella? pues yo creo sobre todo el hecho de experimentar a meter la ciencia en una novela yo llevo practicando el periodismo de ciencia ha sido divertido sí lo que pasa es que hacía falta una historia propicia porque yo me he resistido antes siempre porque porque en general no me parece que la o por lo menos a mí la ciencia no me inspira grandes historias yo no sé si por qué porque ya como es lo que es tu profesión habitual cuando terminas con eso y quieres liberarte la literatura es un es quitarse el corsé claro las mujeres antiguamente llevaban vuestras abuelas llevaban corsé y me imagino que se quedaría muy a gusto cuando se quitaban el corsé pues para el escritor y periodista el momento en el que terminas tu jornada como periodista y te sientas a escribir literatura es exactamente lo mismo quitarse el corsé entonces no hay normas no hay obligaciones no hay en fin hay libertad entonces claro pues quizá la ciencia es lo que pertenece al trabajo y la literatura y los personajes y las historias humanas es lo que pertenece al ocio entonces quizá por eso me he resistido pero yo creo que así también como la ciencia da muy buenas historias de género pues quizá tampoco da muy buenas historias para novelas digamos novelas sin apellidos que no sean de género la ciencia pues da muy buenas historias de ciencia ficción incluso de terror ahí tenemos el Frankenstein de Mary Shelley thrillers médicos que es un género que también se cultiva hay mucho pero yo no no me siento escritor de género y no lo he hecho hasta ahora entonces pues quizá por eso no lo había intentado y en cambio cuando bueno pues esto que hablábamos antes sobre el sargento William Ruth y y como aquello pues realmente podía dar de sí en toda una trama de personajes con todo ese desarrollo de sus vidas etcétera pues sí me dio ocasión para meter la ciencia ha sido una experiencia interesante ha sido una experiencia bonita he intentado que en la medida de lo posible y repito aunque la novela no está específicamente centrada en la ciencia pero obviamente si la tiene lo que decía antes de los vinos pues habría vinos en ese tipo de novela en esta hay ciencia he intentado que sea lo más plausible o por lo menos que esté en el filo de lo plausible es decir que que no se pueda decir bueno esto es una locura sino que bueno pues se podría en cierto modo creer que las cosas podrían llegar a ser así los descubrimientos que se hacen en la novela lo que se encuentra en Marte etcétera pues que todo eso esté por lo menos en el filo de lo plausible y además que como yo no quería tampoco meter al lector en unas bueno pues en un revoltijo técnico porque como digo no es una novela de ciencia ficción en realidad pues que todo eso quedara ocultado de alguna manera como un coche tenemos un coche que solo vemos la carrocería y por dentro lleva una serie de sistemas mecánicos electrónicos etcétera pero que nosotros no lo vemos solo vemos el coche funciona pero no sabemos cómo lo que hay dentro está oculto pues que en cierto modo fuera lo mismo que los detalles que sí tienen que ver con la ciencia y con la tecnología de la novela fueran pues ya digo al filo de lo plausible pero que no se vieran que todo eso quedara en cierto modo oculto no demasiado revelado para no confundir al lector demasiado en eso que era algo que tampoco me interesaba con esta historia Javier Llanes ha querido despertar alguna conciencia abrir los ojos ante algo ante alguien o simplemente nos has querido entretener con Tulipanes de Marte hay ciertos aspectos que sí tienen un tono crítico no soy tampoco un escritor de denuncia un escritor reivindicativo en fin yo creo que cada uno tiene su territorio yo recuerdo esto como anécdota hace poco leía una crítica de una lectora a la versión holandesa del señor de las llanuras donde decía una señora que bueno pues que esto es que la literatura no podía ser así porque es que este libro hablaba de como decía de grandes casas de mujeres bellas y de gente con dinero y no sé qué y a mí me hacía gracia este planteamiento yo pensaba pensaba si quieres un poco pretenciosamente pero bueno te lo cuento pensaba bueno señora pues Scott Fitzgerald y yo somos así bueno es una broma pero quiero decir que cada uno tiene su territorio yo creo que que desde luego pues hay escritores que hacen una literatura de denuncia de literatura que indaga y escarban la miseria pero digamos no creo que sea mi territorio pero si hay ciertos tonos críticos sobre ciertas cosas que me parecen criticables un elemento constante yo creo también para mí es el periodismo como yo soy soy un periodista raro porque yo llegué al periodismo digamos por la banda no por el centro del campo me siento un poco outsider en ciertos aspectos y tengo una visión bastante crítica con cómo se hace el periodismo generalista con el rumbo que toman los medios de comunicación en España en estas últimas fechas en estos tiempos estamos viendo cambios en la dirección de periódicos que bueno pues que obedecen supuestamente razones empresariales pero donde también supuestamente pues puede haber ciertas razones políticas o no pero por lo menos se habla de ello etcétera y todo esto son interferencias muy molestas que impiden que yo creo que sea un periodismo con rigor con objetividad para describir la realidad la función del periodismo no es contar verdades para las verdades ya está la filosofía ya está en otros terrenos lo que tiene que hacer el periodismo es ceñirse a la realidad y que eso esté al servicio del destinatario de la información que es el ciudadano el usuario el consumidor el etcétera ponle el nombre que quieras pero que está muy desprotegido frente a los poderes los medios de comunicación siempre tienen que ser críticos con el poder por lo menos es mi opinión y evidentemente en España no ocurre así y bueno pues hay una crítica al periodismo siempre que en esta novela en concreto aparece a través de una periodista que es la que es testigo de todo este proceso del montaje de la misión a Marte etcétera pero que llega un momento en que excede esa misión de testigo y se convierte también pues en manipuladora de la realidad y eso que es algo que bueno pues muchos periodistas defienden que es que el periodismo realmente tiene que manipular la realidad a mí me parece no iba a decir me parece estupendo no me parece estupendo en absoluto y no lo comparto para nada y luego también bueno pues quizás se ha hablado de otras cosas también de cómo la tecnología está influyendo en nuestras vidas nos está también manipulando en muchos casos y estamos creyendo que adquirimos mayores cotas de libertad gracias a la tecnología cuando en realidad nos está restringiendo nuestra libertad y nos está también manipulando mucho yo me resisto mucho es decir como tengo una visión crítica procuro que todas estas cosas en mi vida ocupen el tiempo y el espacio justo que deben ocupar y que desde luego no me manipulen a mí sino que yo pueda utilizarlas a ellas y yo creo que facebook twitter etcétera están convirtiéndose en es decir están adquiriendo un protagonismo primero excesivo porque son al fin y al cabo son productos comerciales no lo olvidemos esto no es facebook y twitter no lo ha inventado el 15M facebook y twitter son empresas que ganan muchísimo dinero y que por lo tanto cuando las cuando nos estamos metiendo ahí lo que estamos haciendo es bueno pues engrandecer un negocio en el cual pues como tal negocio pagamos un precio por él de una manera o de otra y por lo tanto además lo que surge ahí no es nuestra libertad sino el hecho de que el grupo nos está arrastrando a unas bueno pues a utilizar unos medios que que adquieran un excesivo protagonismo en nuestras vidas y que pues hacen peligrar por lo menos yo tampoco es que quiera ponerme muy catastrofista con esto pero que por lo menos hacen peligrar nuestras formas de relación más tradicionales que son aquellas precisamente que mantienen la cohesión de la sociedad o sea yo creo la cohesión de la sociedad no la mantiene twitter la cohesión de la sociedad la mantiene las relaciones que hemos mantenido de siempre llamamos a estos redes sociales yo siempre digo que deberíamos llamarlos redes sociales en internet porque las redes sociales ya existían antes de que existieran facebook y twitter entonces a mí me parece muy bien que se utilicen estos productos pero hay que tener en cuenta que en ciertos en cierto sentido nos estamos dejando manipular por ellos nos estamos dejando manipular y estamos digamos entrando en una rueda de la que además luego es muy difícil salir es verdad entonces esto también tiene presencia en la novela este mundo de las redes sociales de cómo nos manipula de cómo manipula la realidad de cómo algunos lo utilizan en su propio beneficio etcétera bueno ya para terminar siempre que nos acompaña un escritor siempre nos gusta cerrar la entrevista con la misma pregunta siempre siempre ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de leer tulipanes de Marte? ¿con qué sensación al leer la última frase la última palabra Javier? Hablabas antes del entretenimiento y para mí también es importante o sea que soy un escritor a mí me entretiene mucho escribir y quiero que el lector se entretenga mucho leyendo lo que pasa es que bueno pues digamos en el desarrollo de personajes etcétera pues mis novelas no son novelas de acción no hay tiros persecuciones etcétera pero yo quiero que dentro de ese desarrollo de los personajes pues el lector se implique emocionalmente se identifique con algún personaje o con todos o con bueno por lo menos con alguno y se implique emocionalmente y eso le deje una huella que eche de menos a los personajes cuando acaba la historia hace poco me decían que es una historia que tulipanes de Marte es una historia dura pero hermosa es una historia que tiene algo de dureza eso para quienes hayan leído el señor de las llanuras o bueno si nunca llegó a despertar también lo tenía también tenía una parte dura pero tulipanes de Marte es quizá menos luminosa en ese sentido puede ser un poco más dura por ciertos planteamientos de cómo se desenvuelven los personajes etcétera pero sí me gustó el que se dijera es dura pero hermosa entonces me gustaría que los lectores se quedaran con esa sensación de decir es una historia bonita es una historia hermosa y echo de menos a los personajes y en este caso además como Ismael empieza su propia narración diciendo que va a morir y no hay ninguna sorpresa muere ya lo he abierto desde aquí si la hubiera no habría empezado de esta manera pero empieza de esa manera para que se sepa que efectivamente muere pues que en cierto modo el lector sienta una pequeña pérdida que es esa pequeña pérdida que sentimos cuando acabamos una novela que nos ha gustado y decimos bueno pues ahora tengo que buscar la siguiente que esté a la altura de esta que he leído porque si no me va a decepcionar así que yo espero que los lectores o me gustaría que se quedaran con esa sensación pues nos vamos a quedar con esa sensación y con esa frase que me ha encantado es dura pero hermosa Javier Llanes y Tulipanes de Marte recordemos publicado por Placijanes ha sido de verdad un verdadero placer conocerte y muchísima suerte con esta tercera novela muchas gracias Susana el placer es mío porque como hablábamos antes fuera del micrófono ya te decía que es una auténtica gozada el poder hablar tranquilamente un buen rato sobre libros sin las presiones estas de los cinco minutos para mí de verdad un verdadero placer estar contigo muchas gracias muchas gracias gracias